Gaby, nuevamente con vos. Bueno, Carla, todavía no llueve, pero sí está bastante nublado, así que esa es la novedad. Seguimos con este clima, así como anunciaba Peti, bastante inestable, pero sin lluvia, sin novedades de que va a comenzar a llover. Y estamos viendo que estás en un despacho, Gaby, contanos. Exactamente, Carla, así como lo veníamos anunciando, vamos a hablar sobre el transporte. Por tal motivo me encuentro aquí con el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, a quien le damos la bienvenida a este móvil en vivo. Muchas gracias, secretario, por recibirnos. Hablar sobre la apertura de sobres, que tiene que ver con los anuncios que ha planteado el gobierno de la compra de colectivos para la provincia. ¿Qué tal? Buen día, un gusto tomar contacto con ustedes. Sí, efectivamente, durante la semana pasada se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres conteniendo las ofertas que se han recibido por parte de los empresarios y los proveedores a quienes se había invitado a participar de este proceso. Este es un acto que se llevó a cabo con la presencia de las autoridades, de los ministerios de Economía y de Pobres y Servicios Públicos, de los integrantes de la Comisión de Prejudicación. También estuvo presente el presidente de la Comisión de Transporte de la Legislatura de la provincia y también la escribena del gobierno que ha llevado el control formal del acto. También estuvieron presentes, por supuesto, los representantes de los distintos oferentes. Entonces, es así que se han recibido cuatro ofertas, cada una con distintas características y eso se está analizando en estos momentos. En estos momentos, entonces, ya se ha comenzado el periodo de análisis, se están haciendo los primeros análisis de la admisibilidad de las ofertas y luego, para pasar luego al análisis de los aspectos técnicos económicos que corresponden. ¿Estas cuatro ofertas de dónde son? Estas cuatro ofertas son de empresas, tanto de Tucumán como de una de la provincia de Buenos Aires, otra de la ciudad de Buenos Aires y dos empresas de nuestro medio. De ellas, solamente una ofrece la provisión de 100 unidades, no todas de las mismas características, pero 100 unidades en total, y otras ofrecen una menor cantidad, con distintos, por supuesto, características, distintos precios, pero, bueno, como decía, todo eso está siendo analizado y creemos que en los próximos días se podrá tener una pérdida de acudicación. Y después de la aprobación de una de estas propuestas, ¿cómo siguen los plazos? ¿Cómo se plantean que podrían ser las entregas? ¿Hasta qué mes del próximo año? Bueno, nosotros pretendemos que todo este proceso se termine en aproximadamente 120 días. Dentro de ese periodo de lo que se ha solicitado, la provisión y las ofertas están observando ese requerimiento, de manera que las ofertas abarcan plazos de entrega hasta 120 días. De manera que entendemos que seguramente, como decía, a partir de las próximas semanas, posiblemente podamos tener ya novedades con la prejudicación y posiblemente tengamos las primeras unidades hacia fin de año. Secretario, esta semana se está comenzando a hacer pruebas sobre el sistema de pago que se va a empezar a implementar ahora con el uso de tarjetas de crédito, de débito, de mercado pago. ¿Cómo va a funcionar este sistema de pruebas? ¿Qué se busca? Bien, precisamente, efectivamente, esta semana va a comenzar un periodo experimental en una de las líneas metropolitanas, en este caso la 130, donde se va a llevar a cabo una experiencia para ver el comportamiento de los nuevos sistemas. Este nuevo sistema consiste en que pueda abonarse el valor del boleto por distintas maneras. Hasta ahora lo único que existe es el uso de la tarjeta metropolitana, en este caso. Esta tarjeta, a partir de ahora, esta tarjeta también va a continuar, pero además se van a habilitar otras opciones, como ser una tarjeta virtual, que se podrá descargar por alguna aplicación en un teléfono móvil. También va a haber próximamente una nueva tarjeta, material física, pero ya distinta a la metropolitana. Y también podrá haber la posibilidad de pago con tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Esto se está avanzando. En esta semana va a comenzar la experiencia. Ya las unidades están equipadas con la nueva maquinaria, me refiero a las unidades de la línea 130, que es la primera que va a poner en práctica esta prueba. Y se pretende que próximamente esto se amplíe al resto de las líneas del área metropolitana. Todo esto pensamos que se puede desarrollar también en 120 días. Y luego de ello, de efectuar, digamos, de ser, como pretendemos, que sea exitosa la experiencia, se habrá de ampliar para las zonas rurales también. Bueno, como siempre que llega un nuevo sistema, la gente está un poco de Asia. ¿Va a haber algún tipo de folletería? ¿Va a haber personas que van a explicar cómo va a ser el sistema en las unidades? ¿Se ha planteado esto? Se va a dar, por supuesto, amplia difusión a partir de precisamente cuando comience la experiencia en estos próximos días. Seguramente va a haber una difusión importante. Y como todo, como toda novedad, posiblemente al comienzo haya alguna dificultad por parte de las personas, sobre todo aquellas personas que no están habituadas al uso de herramientas informáticas. Pero estoy seguro que para la mayoría de la gente va a ser mucho más sencillo poder establecer un mecanismo de pago de manera virtual a través de las aplicaciones móviles que hoy existen. Entonces, recordemos que solo va a ser la línea 130 por el momento. Efectivamente. Esto va a ser tanto para las líneas metropolitanas como para las rurales, pero en distintos momentos. En un primer momento, entonces, esta experiencia comienza con la línea 130, que va a comenzar en los próximos días. Y luego de ello, se irá ampliando al resto de las empresas que son las líneas que son entre las 100 y 142. Entonces, y luego de ello, habrá de continuarse entonces con las líneas que hacen los recorridos rurales. Pero, insisto, todas aquellas líneas de jurisdicción provincial son las que van a recibir este nuevo servicio. Muchísimas gracias, secretario. Por favor. Así escuchábamos las declaraciones del secretario de Transporte, Vicente Enicastro, ante estas novedades. Por un lado, ya ha comenzado lo que es la apertura de sobres. Esto ya se ha dado la semana pasada. Entró ya en análisis. Y también lo que va a suceder en los próximos días, Carla, que tiene que ver con esta implementación de nuevos sistemas de pago. Obviamente que la gente va a tener un poco de temor, pero se plantea desde el gobierno dar una difusión a cómo funcionaría. Bien, muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a estar atentos a todas las novedades acerca de este cambio, que lógicamente va a necesitar un tiempo de adaptación para la gente, pero recordemos que esto es una prueba piloto, ¿no? Y que específicamente se trata del transporte interurbano de San Miguel de Tucumán. Así es, Carla. Bien, Gaby, muchas gracias entonces por este contacto. Va a ser hasta la próxima. Muy bien, muy bien.